En Latinoamérica no existe una gente tocona, una gente de amor, una gente de entrega, pero aquí, aquí, ¿quién coño se toca? Nadie, aquí no se saluda, aquí nadie se abraza, no se toca, ellos se hablan, se saludan de la mano, mucho gusto, nada como nosotros que es asfixiante. Ay, ¿cómo te quiero? What the fuck? A mí nunca me ha abrazado ni mi marido de esa manera. Aquí no toques a la gente, no toques, porque uno es muy de, mira, my love, y la gente, no me toques, no les gusta, es una gente de Michigan, una gente que no se abrazó, la mamá nunca le dijo que la quería, tiene su trauma interno. Tú la tocas, le recuerda los recuerdos, la familia nunca la tocó, nunca la quisieron, el papá no la aceptaba, siempre le dijo, you, Marie Claire, you don't belong to this family, Marie Claire se persistió mal. Entonces la toques y renace ese peo, toques, no es que mi papá no me aceptaba, quería que yo fuera varón, o sea, cualquier baile. Es que los gringos no se tocan, los gringos no son como uno que uno es, mira, cariño, y tú vendes la bisutería a cuánto, ay, qué linda, mira como cachetona, que te acuerdo bien buena, los gringos no se tocan, la gente que se toca es porque está casada y está aladilladísima. Y van y le agarran la mano como, bueno, dale, sosténme la mano para sentir que estoy viva. Pero aquí los gringos no se tocan, los gringos son para las cosas que son, para qué horas que vamos a tener la relación sexual a esta casa, tres y media. No es como uno, la seducción, el momento, la música, una copa, una cosa, una sonrisa, un talco, un asunto, una situación, unas velas, un incienso, un cómo te llamas tú, quién soy yo, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Gracias por ver el video.